Escucha esto. Tremenda. Es para martes esto. Para desenchufarte tres minutos. Que venís con mil quilombos, estás preparando la cornisa. Es para martes. 56 años el tipo. La piba 27. Secretaria. Secretaria de la Mutual. En los pueblos del interior hay Mutuales que te prestan plata. Mutuales. La Mutual te presta plata. Secretaria de la Mutual. 26 años. Hija de un amigo de él. En realidad en un pueblo de 10.000 habitantes se conocen todos. Sí, tenés laburo para mi hija. Casado. Con los tres pibes, con mucho campo. 2.000 hectáreas de campo. Y iba a poner la guita de la soja. En esa Mutual. O sea, iba todas las tardes. Iba a revisar que estuviera bien. Pega onda con la piba. En el pueblo. Cuando vos vas a trampear en un pueblo chiquito del interior. Generalmente. Se sabe el pueblo, se puede decirlo. No, no, vos no podés trampear. No, no, no. No podés escuchar lo que... No, no, es grave. Esto pasó... A mí me pasa como la andricina. Cuando voy a algún lugar, me mandan las historias, me las cuentan y son maravillosas. Algunas son mentiras. Y esta es real porque la chequeé por tres lugares. Entonces, si vos vas a trampear en un pueblo, te tenés que ir a trampear lejos. Vos no podés trampear en el telo del pueblo porque todo el mundo lo sabe. Entonces, te vas a alguna ciudad... Perdón que te interrumpa. Trampear lejos también te delata. No, pero... Ahora, si salís del mismo pueblo, es como el infierno. También, Luis, pero si vos te vas a trampear. Si estás a 60 kilómetros de Rafaela y te vas un telo a Rafaela y le decís a tu mujer que te vas a hacer... Vas a comprar grasa de litio para el chimango, para el elevador de cereales. Y la piba que tiene 26 años, que está soltera, dice a la madre... Eche, mami, me voy a Rafaela porque te voy a comprar tinta para escribir gótico, qué sé yo. Para la impresora. Bueno, pero estos estaban ahí, ya venían chichoneando, habían hecho la trampa un par de veces afuera. ¿Él cuánto? 56. ¿Y ella? 26. ¡Uh! Hermosa ella, escuchá, rubio, ojos celestes, gringa de Ipia Montesa. Escuchá, Luisito, porque es mortal, pero mortal es para una película. Si me va a doler, no me lo cuentes. Para una pelón, que te voy a pedir consejo, a ver qué carajo te parece todo esto. Bala Mutual, y le dice... Ya venían trampeando, y le dice, escuchá, me dice, no tengo tiempo de ir a Rafaela. ¿Vamos al telo de acá, del pueblo? Le damos muy arriesgado, muy arriesgado. Hace vamos un ratito, ¿eh? Acá la salís. Seis y media de la tarde, a las siete. Inicio de romance, el inicio de romance. No, 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 ya estaba saliendo, me dijeron que estaba saliendo hace un año. Bueno, para, pero un año, el 56 y otro, todos los días, cada cinco minutos. Ponele, no todos los días, pero debe ser una relación de una vez a la semana o dos veces. Esas relaciones del interior son relaciones muy cuidadas, porque tenés que cada vez que vas a trampear, sentís que vas a saltar un banco. O sea, corres riesgo real de que se te desmorone todo, se te desmorona ante la sociedad, se te desmorona, no puede entrar más a la misa, no puede entrar más al club, tenés quilombos con tus... O sea, es todo un drama. Te cambia la vida. No, te cambia la vida. Trampear en el pueblo, te cambia la vida. O sea... Es peor que una ruleta rusa. Olvidate, no es como acá, yo te pido un cafecito, no es como acá, que vos trampeás acá en Capital Federal y te separás y después cambiás de gimnasio a cuatro cuadros y nos hablas del gimnasio que te echaron de tu casa. Acá es un drama, vas al banco a la mañana, sacás plata para poner en otro y el tipo te... O de un quilombo. Y esas miradas silenciosas, y esas miradas silenciosas que te pegan acá en la nuca. Luis, dramático. Por eso los que venimos del interior y mamamos todo esto, sabemos que si alguna vez vamos a trampear, estamos en la banda del gordo valor y tenemos que asaltar un banco macro y si nos agarramos 15 años de voto. Ah, perdón, yo pensé que por eso sabemos que no hay que trampear nunca. Para trampear hay que tal y tal. El tramposo del interior tiene otra condición, le suena diferente la trampa. El tramposo del interior que le hace bien, le suena mejor la nota que el de la gran ciudad. Así como el de la gran ciudad tiene otra capacidad, el trampea mejor el del pueblo chico. Está más acostumbrado, es un tramposo de élite, es un boina verde de la trampa. Es un boina verde de la trampa, está más entrenado. El tramposo de la gran ciudad, de la mega urbe... Es medio Gil. No, medio Gil no, pero es un soldado común. Deja señales por todos lados. No, el tramposo... Te deja el pañuelo con Rush, te déjate... El tramposo de un pueblo de 3.000 habitantes es un tramposo de Vietnam. Cuerpo de élite se tira para caer a la noche con una raíz, se toma su propia harina y vive día a día bajo el agua. Está en el seleccionado de los tramposos. Olvídate. Cuando te la hago corta, así no te demoro mucho, porque esto es tremendo. Lo que va a ocurrir es tremendo y es real, chequeado. La pasa a buscar, dice, bueno, dale, te veo, dice la piba. Dice, ¿dónde te encuentro? Dice, no, vamos en mi camioneta. Dice, bueno, tiene a Ranger. ¿Quién es, ya o él? Él. Dice, bueno, te espero la salida de frente, el restaurante tal, en el frente de la estación de servicio. Pará porque es importante esto. ¿Vidrios polarizados la camioneta? Sí, vidrios polarizados, una camioneta con chata, media oxidada porque carga tambores de 200 litros de gasoil para llevar a la cosecha. Está medio desordenada, un poquito sucia y carga combustible en la estación de servicio que además, la estación de servicio sobre la ruta vende cuchillos. El tipo es artesano, vende cuchillos. Entonces le dice, yo voy a estar ahí como que estoy comprando un cuchillo. Dice, llegate hasta ahí con tu moto, la piba moto, una motito, una scooter. Pero, a ver, pero pará, a ver, ayúdame a entender. Es que no sé lo que va a pasar. La ruta del tipo y la motito de ella, ya es un escándalo. Lucho. No va a ruta. Lucho, si yo vendo los cuchillos en la estación de servicio y vos venís, estás trampeando con Mariela, y vos venís, yo ya sé que vos estás trampeando, sos mi hermano, sos mi amigo, yo te voy a cubrir. Turco, dejá la camioneta atrás. Hola, ¿cómo te va, Mariela? Escondé la moto y te metés ahí atrás, ¿dónde viste? ¿Dónde le pones aire a las gomas, que nunca hay luz en la estación de servicio? ¿Viste en la estación de servicio de ruta que donde le pones aire a las gomas nunca hay luz? Tenés que iluminarte con el celular donde miércoles le pones el pico, nunca hay luz ahí. Está todo iluminado en ese lugar. Que siempre tenés la duda de cuántas libras le ponés. ¿Cuántas van? 26. Cuarenta. Qué un kilombo, viste, bueno. Se sube la camioneta, el tipo. Se van al telo. Ocho y cuarto de la noche. Hace una de más, él, con 56 años, comete el peor error que un tipo puede cometer con una pendeja, es jugar por encima de sus posibilidades. Si vos sos Villa San Carlos, jugás en Old Trafford contra el Manchester y estás 2 a 0 abajo, no quieras dar cero vuelta, 3 a 2. Cerrate y no pierdas 4 a 0. Le dice, llenamos el jacuzzi y nos damos un baño de inmersión. No, error. Sí, bueno, le dice, ya dale, estoy cansada. Le llena el jacuzzi, el veterano, pisa mal el jacuzzi, se cae, fractura de fémur. No. Es mentira, se lo juro por Dios. ¿Escuchás? Ey, Lucho. Ah. Por Dios, escuchá lo que va a pasar. No me pidas que te mire el oso. Lucho, Lucho, se cae de costado. No, para, se cayó, se cayó, se lo estimó. Ahora, fractura de fémur, boludo. Mirame. Se cayó de costado, acá, fractura de fémur. Ah. No, no, fractura, no hay fisura. Pisura, bueno, sí, se pisuró el fémur. Se cayó de costado un bote patinás. Son esos, no es el jacuzzi de un hotel o cinco estrellas acá. Están, ¿sabes con quién está revestido? Están revestidos con porcelanato. No. Y le meten blem las minas a las empleadas y cuando lo pisas, sos un patinador de los Juegos de Invierno de Soki. ¿Viste? Claro. Tenés que ser del Ciro de Soleil para no patinarte. No, pero pará, además, no, no, pero además, dio todo lo que podía dar hasta el último minuto. ¿Te tenés que ir vos ya, no? Sí. Ah, no importa, porque yo te quiero que te escuche este sonido. Porque es mortal, anda, 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 anda. El pobre veterano dio todo lo que podía dar hasta el último minuto. Sí, paí. Dejó todo ahí, dijo, ahora me relajo. No, pero escuchá cómo termina. Se partió. Entra, se cae, pega contra el borde de los porcelanatos, se fisura el fémur derecho. Bueno, a los gritos, porque dicen que es la fractura más dolorosa. Anda, Mari, en serio. Sí, mi abuela, mi abuela se... Más dolorosa que a los gritos, pa, 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 pa. Fémur y cadera, generalmente. A los gritos, a los gritos desesperados, ta, ta, ta. ¿Qué vas a hacer? No es que te rompiste el tobillo, que viene un amigo, te abrazás, vas a los saltitos, subís la camioneta. No, el fémur no te podés mover. No, vas a la prótesis, vas a la prótesis derecha. Te podés mover, fractura el fémur, te tenés que quedar en el lugar, no te podés mover, no es que no te podés mover. Bueno, nueve y cuarto de la noche, nueve menos cuarto, perdón, a los gritos, a las nueve se cena ahí. A las nueve te está apelando tu mujer con los zapallitos rellenos y un poco de puré, y si no llegaste, te empiezas a buscar gendarmería con Bernie, levanta el teléfono... ¿Y a qué hora se fracturó? Nueve menos veinte, ocho y media. No, no, me duele, ya me está doliendo. La mina, yo me voy, gordo, yo me voy, yo no, por favor, bueno, yo me voy, yo no quiero quilombo, yo me voy, creo que de novia la piba, yo me voy, yo me voy, yo lo pongo a tu hijo. Para, gordo, yo me voy, qué crueldad. ¿Y vos qué querés que haga? La piba está bien. Claro. Bueno, andá, te dice... No, no, para, 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 discutamos de la ley. Antes de llegar al final... Es que no sabés cómo termina. Pero para, pero ¿cómo gordo, yo me voy? ¿Qué querés que haga la piba? El tipo fracturado ahí está... Pero lo va a dejar a mitad de la puesta de todo roto y antes de que le pongan la prótesis. Si es un amor verdadero... No era un amor verdadero, estaban haciendo el amor. Una piba le garpaba el alquiler de un departamento, medio, la gateaba un poco. Ah, era una cosa de gaterismo. Ah, bueno, por ahí me conté. Una cosa mezclada, algún regalito le hacía el viejo, vete, el viejo, 56 años, un crash, yo estoy muy cerca de esa edad. Sí, yo ya cumplo 53. Bueno, el sábado, bueno, andate y llamá a Paredes, que es el tipo, el dueño del telo. ¿A calle Paredes? El dueño del telo, llamá que venga. Bueno, se va la piba, viene el dueño del telo, ni siquiera el que viene del pueblo, dice, ¿qué le pasó, Fernández, qué le pasó? Dice, bueno, se tengo que llamar a la ambulancia. No, no me toque, no me toque, no me toque, llame a la ambulancia. Para Fernández en bolas, ¿no? Fernández en calzoncillo, se habrá cambiado, en calzoncillo, en el suelo, ya todo inflamado acá, dice, llamo a la ambulancia. Bueno, viene la ambulancia y dice, llama a el turco, mi mejor amigo. Viene el turco, lo llama, che, dice, haciéndose todo en clave. El turco, sí, ¿cómo le va? ¿Le habla Paredes? Ah, Paredes, ¿cómo? En la casa ya el turco. Dice, escúcheme, dice, no podría venirse, por favor, al local, porque, ¿qué pasa? O sea, se puede correrse un poquito, estaba la mujer al lado, la mujer mirándolo de costado, ya aparecía, viste, en el... En crónica. No, el de fondo, este, América Noticia, el pelado López, porque esa es la hora que viene el pelado López con los juegos, viste, mientras van preparándolo para comer. ¿Lo sabe o no lo sabe? Bueno. Ah, porque es actual esto, ¿no? Ahora, pasó a principios de año. O sea, se podría mover hasta el local. Andá, Mari, yo te estoy reteniendo acá, en serio. Se puede venir hasta el local. Bueno, va hasta el local, hasta el telo. Dice, mirá, dame una mano, me separo, tengo quilombo, estoy fracturado. Bueno, llama a la ambulancia, lo carga a la ambulancia y le dice el turco, el amigo, digo, escúchame, gordo, dice, vamos a hacer una cosa. Dice, yo no puedo porque mi mujer me vio salir. Le dije que había tenido un problema, suponete, Edgardo, que me había tenido que ir a la casa, tenía un problema financiero, me fui a hablarlo. Dice, vamos a hacer una cosa. Dice, ¿vos qué le dijiste a tu mujer? No, yo no volví a casa desde el mediodía. Dice, bueno. Dice, vos andate al hospital, en Yesate, no sé si te van a tener que intervenir quirúrgicamente, hacés lo que le hacés, las radiografías. Yo voy a armar un partido de fútbol 5 en el club. Voy a llamar a los muchachos, llamo a un par de pendejos, los muchachos a la barra. Dice, ¿y tenés plata guardada? Dice, sí, ¿dónde la tenés? Dice, en tal lugar, en la casilla rodante, para pagar mañana los sueldos. Bueno, te saco 15 lucas de ahí. Dice, pues le voy a tener que tirar unos mangos algunos para que digan que estamos jugando el partido con nosotros. ¿Me disculpas? Sí. Lo peor que uno puede hacer, genio. No, pará. Amigo. No, no, no. Un protestivo. No, no, pará. Lo peor que uno puede hacer, genio, real. Para tapar una mentirita, es construir una mentira más grande, con producción, con escenografía. A esa hora, ya sobre la comida, ¿qué vas a decir? No tienes chance. Mirá que tramposa. Mirá que tramposa. Ahí tenés la voz de una tramposa, Alejandro Fantino. No, pero algo tenés que hacer. Mariela y Anigro, la voz de una tramposa. Empieza a hacer llamados. ¿Dónde está González? Flaco, ¿dónde estás? No, estoy volviendo a casa del campo y yo fui a vacunar hoy. Dice, no vuelvas a tu casa. Dice, venite urgente para el club. ¿Qué pasó? Venite urgente para el club. Listo. Escuchame, ¿llamaban 4 o 5 de la barra? Fíjate quiénes nos volvieron a la casa. Citalos todos en el club, que nos llamen a la casa y que se vengan todos al club. ¿Pero qué pasó? Ahora te explico. Llamá a los muchachos de la barra e incluso a algún hijo. Dice, juntame 10 ya en el club. Que yo tengo un quilombo, ahora te cuento. Nos vemos en el club a las 9 y media de la noche en el club, en la cancha de fútbol 5. ¿Pero qué pasó? Vos hacé lo que te digo. Bueno, los lleva al hospital. 9 y 20 en el club. 15 amigos en el club. ¿15? 8 con 4 de sus hijos. Le explica toda la situación. Pacto de silencio. ¿Pacto de silencio? ¿A 20 tipos le habló? Bueno, son 7 amigos en la barra y los hijos. O sea, si vos hace un pacto de silencio con paredes y tiene el hijo ahí, el hijo no va a hablar. Es amigo. Es de familia. Se conocen. Mirá, pasó esto, estaba el gordo en el telo, se fracturó el fémur, estaba con una pendeja, que no te voy a decir quién es. Hay que armar como que nosotros estábamos jugando el fútbol. Se patinó, se rompió el fémur jugando acá. Ya le tiraron unos mangos al que prende las luces del fútbol. ¿Cuánto? 5 lucas. No habla, pero ni que vea matar uno al lado no habla. Por 5 lucas, pero olvidate, te guarda una bomba atómica en la alacena. Arman todo, compran los testigos, a las 10 y media de la noche le avisan a la mujer. ¿Qué le dice? Mariela, ¿cómo estás? Sí, estoy preocupada, no volvió el gordo. Dice, no, recién lo acabamos de dejar en el hospital. ¿Qué pasó? Dice, se fracturó jugando fútbol 5. Pero si no me dijo que iba a jugar. Es un boludo, porque llegó y se enganchó, le prestamos ropa, le prestamos los botines, se enganchó a jugar y se fracturó el fémur. ¿Pero cómo se fracturó el fémur? Ya voy para allá, ¿dónde está? Está en el hospital. Bueno, si viene la mujer con los hijos al hospital, el gordo internado, carita de mi amor, hoy me duele, mi amor, hoy mi amor, estás bien, besito en la frente. Lo acarició, doctora y algo, puso guita, para allá, bueno. Los 10, amigo tramposo, algunos incluso se habían manchado el pecho con agua mineral, como para decir que estaban transpirados, pantalones cortos algunos, los hijos, todo en la guardia. Discúlpame, es muy importante. ¿Era agua mineral con lo que se había... Agua mineral, agua canilla. No, porque me estás... Escuchá cómo termina, cortito, falta el final. A mí me interesa el dato preciso, viste, si no era agua mineral, no era agua mineral. Venía todo bien, la mujer haciéndole, bueno, lo tenemos que trasladar a Rafaela, en Rafaela le vamos a hacer una intervención quirúrgica, le tenemos que poner unos clavos, porque se fue el trofeo. Ah, la mía. No, no, real, ¿eh? Real, 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 claro. Bueno, está listo, perfecto, bueno, te acompañamos, vamos a la ambulancia, nosotros vamos en el auto atrás, ya vino la hermana de la mujer, el marido de la hermana de la mujer, un tipo de laboración de un pueblo cercano. Una caravana. 40 personas, el comentario del pueblo, che, se fracturó el gordo, ya empezó la bolilla, qué raro, no lo vimos jugar al fútbol 5, bueno. A las 12 y cuarto de la noche, lo cargan en la ambulancia, oxígeno, el tipo lo va con suero, para prevenir infección, a Rafaela operarlo. Le dice el médico, él, mirá el error, el médico del pueblo, le dice, Mariela, dice, tome, dice, acá está, dice, la campera, dice, y esto se olvide los documentos, lléveselo a su casa. Bueno, muchísimas gracias. Agarra la campera a la mujer, llega a la casa, va, en el auto, siguiendo atrás la ambulancia, mete la mano. ¿Sabes que me estoy muriendo de la impaciencia? Mete la mano en el bolsillo de la mujer de la campera. No me digas. Habitación 14. ¡No! Pará, era un cartón de plástico. Típico, que yo no entiendo por qué en los telos en la Argentina, cuando te marcan la habitación, te dan algo que vos no podés dibujarla en tu casa si te lo engancha tu mujer. ¿Por qué no te dan un número que dice 14? Que vos le podés decir, ¿sabés qué? Randazzo sortió una sube en Plaza de Mayo, justo pasé y me tocó el 14. No, te dan una cosa así de plástico, dice... Hotel, Hotel, Hotel... Hotel... La Palmera. La Palmera. Up 14. No, no, tengo chance de zafar. No. Poneme habitación 14. No, nada. Bueno. Se larga a llorar a la mujer, desesperada, mala. Los chicos, me estijo de mil. Puh, mirá dónde estaba, gordo, traidor. No le dijo nada, papá. Se corre la bola, inteligencia entre todas las esposas de lo que le habían hecho el aguante. Doce separados. ¡No! De los cuales, 10 volvieron a la casa, estuvieron viviendo en hoteles, los echaron a la mujer. Vos lo cubriste, vos sos tramposo como él, vos debes tener una pendeja como él. No, mirá, ¿qué querés que haga, mi amor? Me llamó y me pidieron... Cualquiera lo haría, vos lo harías con una mujer. Sos un tramposo, salí de acá, me das asco, asqueroso, mandate a mudarnos, te quiero ver. ¿Cómo no hay hotel? Se fueron todos a dormir en un pueblo cercano, en un hotel. Tuvieron una semana y media. A 10 echaron de la casa. No, no. Perdón, a 12 echaron de la casa, de lo que llamaron la joda. A 12. Dos novias de los hijos también los echaron por tramposo y de los cuales volvieron sin ningún problema, los tres que se separaron, era porque ya estaban con otros quilombos. Bueno. Echaron a 12 por cubrir. Entonces, cuando yo me entero, era la discusión de los bares. La discusión de los bares de ese lugar es si a vos te pueden hacer cargo por encubrimiento o no. Entonces yo, para cerrar esta historia, porque esta historia pasó y es real, y los que nos están escuchando en el interior saben qué pasó y en qué pueblo pasó, y pasó en enero, pasó en enero, tres días después de fin de año. A vos no te pueden hacer a tu casa por cubrir un amigo. Si a mí, a vos te pasa eso, Dios mío, me toco, a mí Miriam no me puede echar de mi casa porque yo inventé que vos estabas jugando a los cinco para taparte y estabas con una mina en un telo. Es parte de mi bonomía de hombre, es parte de mi alma de tipo, es parte de mi condición oplita de saber que mi escudo junto al tuyo prohíbe entrar una lanza enemiga. Hoy por vos y mañana vos por mí. ¿Cómo me vas a echar de casa? Me volví loco. Dije, ustedes son unos boludos, unos dominados. ¿Cómo te van a echar de tu casa por bancar un tipo, un pobre tipo que patinó en un jacuzzi y se rompió enfermo cuando se iba a dar una alegría? Ahora, tampoco le he hecho a mi mujer de mi casa si cubre una mina. Está en ella. Habla de su condición humana y de buena gente. Me parece que es un temón. Él, cuando te echan y tenés quilombo en tu casa por cubrir una trampa de un amigo. Esto pasó, es real, ocurrió y si querés te anotó el pueblo. No, no, no puede pasar en serio. No, eh. Donde está la Mutual, grande. Hace publicidad con ese el pueblo. Hace publicidad de Víctor Hugo del club. Ah, bueno, listo, ya está. No lo maté. No querés decir nada. Escuchame. Te voy a decir algo. Porque es un tema, ¿sabés qué es un tema apasionante? Moral y ético. Sí, sí, exactamente. El juego que hay que plantear es, ¿hasta dónde yo banco un amigo? Hasta la puerta del cementerio. Espera, espera. No hasta la tumba. Te voy a decir. Sí, yo te digo, yo te acompaño hasta la puerta del cementerio. ¿Hasta dónde banco un amigo? Y hay distintas figuras, ¿no? Vos sabés que, te lo tiro así porque está bueno que te lo tire. Cuando yo lo fui a entrevistar a Cristóbal López para el libro El Dueño, con un pasaje que me pagué yo, y una estadía, en Radatili, el pueblo del que me pagué yo, lo digo porque tengo el pasaje y todo, yo le pregunté, él dijo, yo soy amigo de Néstor Quirman, ¿hasta dónde lo acompañaría a Néstor Quirman en ese momento? Y él dijo, si lo meten preso, yo voy y le llevo cigarrillos. Entonces yo le dije, no, 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 un momento. No me gusta esa figura. Voy a otra figura. Yo, si está enterrando un cadáver, ¿puede decir alguno? Yo le ayudo con la pala. No, no, para, para, para. No, yo te espero, esto es moral, esto es moral. Por lo otro estamos hablando de un cadáver y estamos hablando de si se afanó o no en una... Acá hablame de un tipo que se fue a coger una mina, que está de amante, un tipo de 56 años. Pero yo te hago otra pregunta, porque tengo mis dudas. Pero no se te puede enojar una mina porque vos banques a tu mejor amigo. No te puede echar de tu casa. Sos un boludo si te dejas echar de tu casa. Me dejas terminar el razonamiento. ¿A quién le estás diciendo? A mí no me lo está dando. A la gente, los que están escuchando la radio, no podemos entregar las banderas. Si yo empiezo a decir, sos un pelotudo, la gente va a creer que te lo digo a vos. No, vos no, no, al contrario, me enoja, porque entregamos las banderas de a poco, viejo. Pará, pará, pará. Déjame terminar el razonamiento. Vos, suponte que sos vos. Suponte que el pobre bordo ese jamás. Sí, soy yo, sí. Soy yo. Si vos me involucrás a mí en tus quilombos, ¿sos mi amigo? O lo que estás haciendo es embadurnarme un poco con tu barro y con tu miércoles. Te estoy pidiendo una soga, hermano. No te estoy metiendo en mis quilombos. No te estoy pidiendo plata para sacar una hipoteca. Te estoy pidiendo una soguita. Ey, me fracturé en un telo con una pendeja, hermano. Sácame de este barro, campeón. Inventate, vení. Júgate por mí. Hacé que estabas jugando a Fútbol 5. Júgatela por mí. Sácame. Bueno, ¿sabés lo que hago? Te voy a buscar. Salvame. Te voy a buscar. Te cargo. Y si te echan de tu casa... Déjame terminar. Te voy a buscar. Te cargo. Te llevo donde te tengo que llevar. Pero no me pidas que te haga un plan como el crimen perfecto, la película en la que trabaja, este inglés, que nunca me acuerdo cómo se llama. Entonces vos no tenés amigos, Luis. Vos no tenés amigos. Vos naciste en una sociedad sin amigos. Vos no sabés lo que es la amistad. No, vos no tenés amigos. Entonces vos surfeás la amistad y no buceás la amistad. Mentira, pará, pará. No, vos surfeás la amistad y no buceás la amistad. No, porque tus amigos esos, ¿sabés lo que...? Primero, empecemos a desarrollar esto. Primero, el Gil ese que dijo, yo armo un aparataje bárbaro, lo que hizo fue... Ese no volvió de la casa, ese lo echaron. Sí, pero ese lo he hecho yo de la casa. Ese lo he hecho yo, porque si quiere armar algo bien... ¿Y sabés lo que va a hacer yo con ese tipo? Si quiere armar algo bien, involucra a medio pueblo. ¿Sabés lo que va a hacer yo con ese tipo? Te voy a contar lo que va a hacer yo con ese tipo. ¿Qué? Yo sé quién es ese tipo. Sí. Yo la semana que viene me voy a Santa Fe, especialmente a conocerlo, y le voy a regalar un Martín Fierro mío. Déjate, déjame. Te lo juro por Dios. Le voy a regalar un Martín Fierro porque ese tipo merece ser reconocido. Es Martín Fierro a los piratas. No, le voy a llevar... ¿Y el dolor que le está provocando a su mujer? ¿Eso no te importa? ¿Y el dolor que le está provocando a toda la familia? ¿Eso no te importa tampoco? Pero Luis, pero es el hermano, es el amigo. Le armó una cuartada. ¿Qué voy a hacer? Ahora, déjame. No, una cuartada. No, no, no. El tipo que arma una cuartada con esa frialdad tiene la cabeza fría para planear un crimen y matar. Ay, por Dios. Escucha, Mones. En cuatro pasos. Yo quería discutirlo con vos. Entonces, a ver, plan B. Gordo, escúchame. El tipo sufriendo en el piso, con la gamba fracturada. Gordo, sos un boludo, te mandaste una cagada. Sí, bueno, ayúdame, boludo, ayúdame. No, gordo, escúchame, vamos a hacerla bien. Vamos a hacerla bien. Yo voy a hablar con tu mujer. Déjame, tenemos que blanquear esto, boludo. Y si lo mejor es que estés con esta piba. Pero no, boludo. No, 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 terminá. Vos me pones entre la espada y la pareja. Ah, vos sos de los que le avisan a la mujer. No, no, no. Te dejaste de joder, te meto un tiro. No. Te meto un tiro. La vida no es blanco y negro. La vida no es blanco y negro. Gordo, vos estás quebrado, te tienen que poner una prótesis, y yo te llevo a donde te tengo que llevar. Pero de tu quilombo, de tu cadáver, hacete cargo vos, porque la pala yo no la agarro. La pala para enterrar al cadáver, yo no la agarro, Alejandro Fantino. Porque eso es moral y ética. ¿Sabés cuál es la moral y la ética? Que no te hagan lo que no te gusta que... Que no hacer lo que no te gusta que te hagan a vos. A menos que a vos te encante... No, estás haciendo una ensalada mixta de moral y ética. Pará, no. La ética es individual y la moral es del grupo. Si pregunté a Miriam a ver qué piensa. ¿Qué me importa lo que piensa Miriam? Y si yo tengo que ser echado de mi casa por ayudar a un flaco así diez días, me voy a la miércoles de mi casa y que me echen de mi casa. No me importa. Muero en batalla con una flecha en la yugular. Pero muero en batalla, gritando libertad. Porque es lo único que falta. Lo único que falta. Mirá quién habla. A las cuatro y media de la tarde es Alejandro Fantino, el gladiador. A las nueve y media de la noche, no. Porque viví en el teatro una mujer que yo. A las dos y media de la noche... A la una de la mañana es Alejandro Fantino, el calzonudo. Vamos, Alejandro. Perdóname. Yo dormí afuera hasta las seis de la mañana por mirar un culo. Por mirar a la conejita de Playboy. Pero mirar un culo no es matar. Yo fui un imbécil ahí. Yo fui un imbécil. Mirar un culo no es. A meterse en un telo. Luis, Luis, Luis. Yo fui un imbécil. Yo miré demasiado un culo. Dije barbaridad. Se me saltó la cadena y ahí es donde estuvo mal Coco porque me tiene que contener. Cuando yo me libero de la cultura, cuando yo salgo y yo empiezo a... Lo está mandando en cana al pobre Coco Sirio. Yo se lo dije. El rey de los piratas manda en cana al... Lucho, Lucho. Lucho, le dije, gordo, vos me tenés que avisar. Vos me tenés que notar. Y si vos ves que yo, a mí se me salen los cuchillos acá. Y empiezo a tirarle las barbaridades que le tiraba esa piba. Protegeme, cuidame, quereme, sacame del barro. Me dejó empetrolar hasta acá. Llega a mi casa hasta las 6 de la mañana afuera a dormir. Pero me hago cargo ahora, un amigo. Si Miriam me echa por cubrir a un tipo de esta manera, no es la mujer de mi vida. Y no me merezco tener una mina así. Bueno, para. Si vos cubrís un tipo de esa manera, con ese plan estratégico, vos sos un gil, el tipo es un gil y es un pueblo de giles. No. Armaste un fútbol 5 cuando tenías que hacer descamunes. ¿Qué querés que diga? Fue a la marcha de Moyano y lo agredieron unos tipos que son de calor. ¿Qué querés que te diga? Lo primero que se le vino a la cabeza. Coimearon. Al canchero. Sí, 15 lucas. Al canchero. ¿Sabés cuál fue lo único delictivo de todo eso? Que las 15 lucas estaban en negra. Había vendido un silobolsa sin declarárselo Echegaray. Lo único. Lo único que había delictivo. Perdón, Echegaray. Ocúpese del señor Fernández también usted, ¿eh? Ocúpese, porque hay muchos Fernández por la vida. ¿Te digo una cosa, Fantino? Qué lindo este momento. Ok. Antes de irme yo te digo una cosa. Hacé la apertura, todo. Pero mientras se esté planteando la apertura yo te invito a esto. Ponete por un momento, porque esto también es empatía y es amor y es amistad. No me digas que ponga la mujer de él. Te lo pido por favor. Te agredo, ¿eh? No me digas que me ponga la mujer de él. No. No te lo pido por favor. Ponete por un momento, en ese instante en que la mujer mete la mano en el bolsillo, mete la mano en el bolsillo de ese hombre quebrado, ya sin oxígeno, porque me imagino que estaba con el oxígeno, que se lo sacaban, se lo ponían, quebró sin oxígeno, cuando dice Habitación número 14, del telo de su propio pueblo. ¿Sabes lo que digo yo ahí? Eh, déjame terminar, Fandino, porque no me vas a dejar terminar nunca, sino del telo de su propio pueblo. Imaginate la mirada de las amigas. ¿Vos crees que termina a tu audiencia? No, no, no. ¿Vos crees toda la mujer de Argentina a tu audiencia? No, no, no. ¿Querés voltear a Radio 10? ¿Todas las minas que están en Radio 10 las querés vos? Pará, pará. Imaginate por un segundo, porque si no, no vale. O sea, vos tenés una... Pareces Pardini. Pardini se sube al auto y cree que es un mundo de cuatro asientos, la vida. Tiene una coupe. Imaginate por un momento la mirada de las amigas. Hoy hay una columna en Clarín. Léetela. Tómate un tiempo y léetela. Hay una columna de un filósofo que habla del principal problema que tiene una mujer, el principal problema existencial. No es ni el marido, ni los hijos, ni... Es la otra. La mirada de la otra. Entonces, si vos querés ser un poco empático, si vos querés creer que la vida no pasa solamente por animales sueltos, por este pase, Te tengo que poner a pensar en la mina. Ah, no. La misma mina del pueblo que cuando ve... Sé que te tenés que ir, campeón. Dejame que te lleve a la escena, porque si no, no te va a entrar nunca a un aval. Hace poner mal. No. Saca el cartoncito, el papelito, lo que sea, el bolsillo y dice, habitación número 14. Vos me planteaste que el mundo se le venía abajo al tipo cuando se quebró el fémur y la cadera. Y yo te digo, ¿y la vida de esa pobre mujer? ¿Cómo la van a mirar en el mercado? Está quebrado el otro, eh. Sí. ¿Cómo la van a mirar en el mercado? Ya debe estar curado. ¿Cómo la van a mirar en el mercado? Se codean las carinas... Las carinas labrañas. Ahí va la cornuda. Ahí va. Con las pelles y zambrano. Mirá. Mirá a la mujer del gordo. Sabés lo que puede... ¿Vos te crees que eso no importa nada en la vida? No. El orgullo... Por eso digo... La mirada... Por eso, Luisito, por eso digo que incluso... Nunca me vas a ver agarrando la pala para enterrar a un muerto, aunque me... Si mi amigo me obliga a agarrar la pala para enterrar a sus muertos, no es mi amigo. Yo no agarro la pala mecánica, ni agarro una pala para enterrar. ¿Sabés qué hago? No dejo que esté el muerto. Porque el error, cuando me lo contaron, y yo se los dije, muchacho, usted me tendría que haber llamado a mí, por más que no me conozca. Ah, no, esto ya. No. Esto no lo voy a... El error, el error, es cuando la mina saca a la habitación 14 el telo del bolsillo de la campera al gordo, es el mismo que armó la cortada. Hablar con la mujer y te lo tiene que bancar tu mujer. Porque si tu mujer te ama, vos pasás buenas y malas. Pasás época donde te quebraste anímicamente, donde te fue mal a nivel plata, donde no tenés plata para comer, donde saliste... Con tu mujer las pasás a todas. Esa es la vida. Y la vida no se repobre. Como la mujer de un vikingo. Como la mujer de un vikingo, que agarraba el drácar y cruzaba el mar para ir a conquistar nuevas tierras y por ahí el tipo volvía sin un brazo y con una pierna menos. Pero la mina seguía estando y lo seguía alimentando y seguía cazando nutria para darle de comer a los pibes en un guiso. Yo voy a... Entonces, ¿sabes lo que debería haber dicho el tipo, Luisito? Bajame mi guise. Que esa campera, el gordo, se la había prestado a él y que él estaba en el telo con una mina. O sea, que lo está cubriendo y después ir a hablar él, el mejor amigo, el que le armó la cortada, decirle a la mujer gordita, ¿sabes qué pasó? Se separa el gordo. Dejame decir que estaba en el telo yo. Bueno, puedo terminar mi participación y te dejo hacer la apertura. ¿Sabes dónde empezó el error? ¿Dónde, Luis? Cuando el gordo Fernández, o como miércoles se llame, miró a la mujer de su amigo, la hizo trabajar con él, y dijo, yo me como este caramelito de 26. Ahí empezó el error. Y no en la habitación y en ese telo. Hasta mañana. Tengo un profundo apoyo en las redes sociales, por lo menos. Las mujeres yo sé que están con Luis. Y yo me inmólogo en esto. Yo lo tengo claro. De los que escucharon la historia. Tengo mi equipo acá y les quiero preguntar. Ahí los tipos en Twitter me dicen, dice, Fantino, a muerte. A muerte habría que haberse la seguido. ¿Cómo lo van a abandonar? El tipo, esto no se trata de cuestión de ética o cuestión de moral. Se trata de otra cosa. Se trata de lo que te manda el espíritu del hombre. El diablo. ¿Cómo es que decís vos? El espíritu... Sí, bueno. Bueno, para mí no está bien. ¿Estuvo mal? Sí, está mal. ¿Estuvo mal en cubrirlo? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque llega un momento que por más amigo que sea tuyo, es la vida de él. Te tenés que poner también en el lugar de la pobre mujer, corneada. Yo me pregunto, es tu amigo, ¿no? ¿Vos le blanqueás o no le blanqueás a Miriam la situación? Gran pregunta de uno de los más sagaces periodistas de la República Argentina y estoy haciendo tiempo para responderle porque no lo sé. No, no te lo podés. Si blanqueás, no podés juntarte ni a comer en un café con tu amigo. Nunca más. Si lo cubrís, significa que él te va a cubrir a vos también. Claro, obvio. Y es más. Hoy por ti, mañana por ti. Le voy a contar una anécdota. Tengo amigos, tengo un amigo particular de Victoria Entre Ríos que me contaba que tenía amigos que, por ejemplo, él te dice, che, me voy a pescar. Vos, Ale, que te vas siempre a pescar. Y venía este piro y el dice, che, sacame fotito. Y le digo, no, no, vos sacás foto del paisaje, sacás foto de la caña de pescada, vos sacás foto, que no aparezca vos. Pero sacás foto. Y digo, ¿por qué? No, mandámelas todas en un mail. ¿Qué hace? A copia. A copia la foto. Va teniendo archivo. Va teniendo archivo. Entonces después le tira... Igual, Ale, Ale, nunca hay que contar... Entonces, ese amigo, ese amigo estaba con la mujer pescando y sacaba fotos. Y piensa que no, se las tengo que mandar a... Ale, nunca hay que contarle a una novia, a una mina, a lo que sea, ¿qué es lo que hacen tus amigos? ¿Qué amigo es el que sale de joda? ¿Qué amigo es el que es infiel? Te marcan. No, todos tus amigos son fieles, a ninguno le gusta. ¿Tu mujer te marca a tus amigos? Obvio. Porque mirá cuando después le decís, no, salgo, ¿a dónde vas? Me voy a tomar algo con tal. Pero no estamos hablando de una situación de qué pasó, a ver qué pasa todos los días. Esta es una situación única, muchachos. A mí el chabón viene y me dice, porque a mí... Y esta historia pasó y es real, no es una historia inventada. Pasó y es real. Y pasó en enero y habla todo el pueblo. Y ahora estalló. Y saben lo que a mí... ¿Saben quiénes son los héroes de esta historia? Ni siquiera el héroe de esta historia es el que armó la coartada. También es heroico. Estos son los 300 de Leónidas. La historia deberá contar en los próximos 1500 años los 11 del Fútbol 5. Así como se contó la historia de los 300 de Leónidas en las Termópilas bancándose a Jerjes. La historia debería contar odas, hacerle poemas a estos tipos que entregaron su vida individual, fueron echados de sus hogares, durmieron en pensiones de mala muerte y dos de ellos han sido expulsados definitivamente de la paz y del calor hogareño por bancar al Gordo Fernández. No hay que bancar al Gordo. Por boludo. No, no, no. Cierro. Cierro. No, no. Cierro. Las historias como esta marcan el destino humano. Demuestra el ser humano en el soldado que toma de la mano a uno y los ha querido después de pisar una mina antitanque en Afganistán o los 11 una película que se llamó 12 del Patíbulo. Esta historia merece ser cine. Se llama los 11 del Fútbol 5 y te digo más una mujer uy me está llamando la gringa una mujer una mujer que no te banque esto no sé si no es mostrar también cierto estoy totalmente de acuerdo con vos en el tema de la amistad la fraternidad el darle una mano que está tirado pero yo sigo insistiendo que el problema está en cómo blanqueas a tu mujer a tu pareja lo que estás haciendo con tu amigo porque te marca Ale las mujeres te marcan los amigos te dicen este es un fiestero pero escuchame escuchame una cosa cuando pero ahí también te muestra tu mina si es una mina que es una mujer piola o no loco porque vos le tenés que decir a ver Majul que yo lo quiero Luisito es amigo ahora Luis tiene un acuerdo moral con su señor y con su vida nunca le contemos a Luis si el día de mañana vamos a una festichola acá arriba en la oficina de Agustín un cuadrado suponete que nos presta a la habitación de Agustín la oficina y dice che hagan una joda no digo una joda oscura como para no perder el ritmo que sería una joda oscura una joda para no perder el ritmo ¿sabes que eso me gusta? ¿cómo es una joda para no perder el ritmo? traemos unas chicas amigas y bailamos un rato sin roce sin nada Agustín nos presta la oficina suponete entonces no le contemos Majul digámosle que estamos planificando el mundial no, no hay tipo que no le puede contar Ale hay tipo que no le puede contar bueno por eso mismo ahora a tu mina vos le tenés que decir mirá mi amor porque Majul si le hubiera contado así a la mujer gorda tengo que hablar con vos sí decime Luis mirá te quiero contar que metió la pata yo no lo hubiera hecho estuvo muy mal le falló a la mujer le falló al amor el gordo le engancharon tuvo un accidente en el hotel de alojamiento y nada me metieron en el balurro tuve que decir que no si no perdí una amistad de 20 años con los chinos muchachos del bar le hubiera contado un tipo como Majul le explica esto a la mujer como si le estuviese diciendo cuánto hay que pagar de ganancia tal cual como si fuese a declarar ante el juez exacto y vos tenés que plantárselo así gordita escúchame tengo que hablar con vos sí mi amor decime no no pero vení vamos al patio vamos al patio al patio vamos al patio vamos a charlar al patio es más íntimo si hace 30 años que no fumás prendete un parle de mente en la mano que te diga qué hace mi amor volví a fumar volví a fumar porque estoy muy nervioso no me imagino los grillos me imagino los grillos del todo y si esto pasó si pasó en verano como pasó en enero tenés que ponerte una campera de jean con corderitos cosa que diga estoy mal está mal en serio está mal este pibe está estresado y si pasó en invierno y hace 3 de termo bajo cero remerita la más fina de todas no te importa nada no y aparte que está bueno porque temblás mientras contás la historia desolado desolado bueno vos hace mucho tiempo Ale entonces le tenés que decir a tu mujer esto en el patio le tenés que decir mira mi amor este a ver si me entendés Gordi yo te tengo que pedir con favor o sea esto tiene que ver con una cuestión humana viste el gordo se mandó a una macana no anda bien le tenés que dibujar que no anda bien con la mujer no anda bien con la mujer viste la mina la mujer anda lo abandonó viste él no está bien viste y este se equivocó el gordo viste se equivocó y no anda bien el gordo o sea que el hermano estuvo enfermo si sabés que se curó un cáncer bien me meté todo en la bolsa no pero no olvidate olvidate casi es que es un paria no la clave es tirarle barro lo tenés que embarrar también a tu amigo matarlo un poquito lo tenés que matar un poquito pero también tenés que matar a la mujer como vos bien decías Ale porque si no la imagen no se te crea como que el pobre gordo se mandó una cara y tu mujer te va a decir y tu mujer te va a decir pero que me estás diciendo a ver anda al grano que no se gordita como si terminas sabes que pasa mi amor lo tuve que cubrir mira te vas a enterar que me voy a enterar te vas a enterar que gordo se fracturó el fémur en el hotel y lo tuvimos que cubrir pero vos y ahí ahí es donde vos vas a notar si tu mina desconfíe es una mina a la cual le podés decir mira gordita hay dos paracaídas nos tiramos juntos si uno de los dos no abre nos abrazamos y tratamos que la caída la frene uno solo si tu mira te dice no la mira es el que anda la mira es el que anda si tu mira te dice la mira es el que anda no es mina para vos obvio si ahí tiene que ser una relación casi de amistad para con tu compañera está juzgando a la mujer ves como sos Ale machista yo soy machista si escuchame una cosa la estás poniendo en tela de juicio a tu propia mujer cuando en realidad lo que estás haciendo es cubriendo a un amigo que se mandó una cagada de verdad igual mientras escuchamos la historia con Pesci afuera sacamos una conclusión el gordo Fernández era Ale la complicó demasiado armó un quilombo sobrehumano el gordo es el que se fracturó pero por eso que crees que haga se cayó en la calle se cayó en la calle vereda floja ¿cómo te vas a caer en la calle? puede pasar moto chorro si vos te caes en la calle si vos te caes en la calle hay testigos hay testigos y sabes cuál es el problema estratégico que utilizó el gordo Fernández estratégico utilizó dinero para comprar testamento el único el único el único error facturable que se está escuchando Gussetti de la FIP el vocero de la FIP es que los 15.000 pesos con los que se compraron testigos eran negros vendidos de un silo bolsa no declarados lo único lo único que se puede y creo que habían vendido cuatro chanchos y no lo había yo soy uno de los jugadores del fútbol 5 esto es los leónidas que decís vos que fue una jugadora del fútbol 5 que la verdad al gordo Fernández no soy amigo no me interesa y la verdad estoy medio tirado voy y le golpeo la puerta al gordo Fernández y le digo escuchá me muestro dos luquitas más tenés no pero dos luquitas más tenés te liquido cuento toda la verdad es como un sicario es como un sicario perdón perdón ya te termina te termina extorsionando acá muchachos cuando vos entraste en una mugre así tenés que salir de la mugre como sea pero hay un montón de y cierro la historia y nos vamos porque está Marianito Santos después las 5 vamos a empezar a tocar con él tenemos tanda juego independiente hoy es la lucha ética de qué hacer de qué hacer con el este de qué hacer con tu mujer y cómo tiene que actuar tu menina reitero porque saben cómo tengo la historia la hago corta que quilombo Fernández está separado novia los hijos pero los hijos son unos boludos también no tiene nene de 3 años tiene hijos de 23 24 uno estudia odontología en Rosario me dijeron y el otro estudia en Santa Fe en la Universidad del Litoral yo 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 los cagaría trumpadas a los hijos por bobos por bobos porque la verdad me contaron que uno le dijo al padre va a misa todos los domingos uno de los pibes es de eso que te da la hostia son los laicos monaguillo no, no es monaguillo es laico es laico no, papá y se le falló a mamá menos calle que Venecia viste cuando entras por la 9 de julio de Venecia todo agua menos calle que Venecia no le hablan no le hablan al padre el gordo Fernández está no le sueldó bien el hueso porque si vos estás triste no te suelda bien el hueso está viviendo solo en una casa que le prestaron escuchá viviendo solo en una casa que le prestaron ni el hermano lo banca el campo lo banca al hermano ¿sabés de qué está viviendo? ¿de qué? ¿de qué te reís? y cuando estás triste no te suelda el hueso me imagino mugulado mugulado claro mía mugulado humedad no le suelda el hueso no le suelda el fémur el fémur suelda habla con los médicos habla a los Facundo Manes preguntale dice que el hueso suelda cuando estás bien de la cabeza si vos no estás bien anímicamente no te cura una vida ¿cómo aparece Manes? no es imposible no puedes llegar mal el gordo apareció Manes los León y los Termófila Paguico bueno escuchá y le hicieron un estudio completo de sangre y le dio diabetes no el gordo está viviendo solo no le hablan los hijos no le hablan los hijos no hablan el hermano también el hermano cooptado la mujer le chupó todos los bienes porque esos tipos viste son la mujer manejaba el campo de los padres y la mujer en el fondo del hermano un tipo de 60 años está muerto en vida está muerto en vida y no mató a nadie se enamoró de una piba de 26 no mató a nadie no mató a nadie entonces los hijos ahora uno se va a recibir de odontólogo y esto va a pasar en dos o tres años el gordo volverá a tomar una vida común y corriente y de los otros diez héroes de los otros diez héroes que habría que hacer un programa así como un programa homenaje a los de Malvinas el 2 de abril yo haría un homenaje a los héroes del fútbol 5 de los otros diez héroes dos no volvieron nunca más y uno se tuvo que ir del pueblo porque la mujer no se lo perdonó ya venía con otras manchas del otro pero ocho tuvieron 15 días durmiendo en una pensión entonces yo hoy para cerrar esta historia yo para cerrar esta historia elevo elevo mi homenaje a los 11 del fútbol 5 a los que dieron su vida en la valentía de cubrir a un tipo que lo único que había hecho fue enamorarse de una piba de 26 ¿dónde está? ¿el tipo ahora? no, la piba no, la piba sigue viviendo su vida no tiene nada que ver la mina acá me preguntan dónde está la novia del gordo mirá, ¿dónde está? que no le suelda el hueso dice se ríe Leonel Versi es fuerte igual para los chicos para los hijos porque es una mina casi de su edad es fuerte llamó Campanella se quiere juntar con el gordo dice acá esa es la mejor cuando estás triste no te suelda bien el hueso es gloriosa ponela por favor